Lo brillante LSZ mami Nunca me vi frente a una cámara o un reflector Tan solo me veía con el rap haciendo el amor Por eso aseguro que con una letra toco el corazón Porque lo hago lento, con calma y mucha pasión Soy diferente al resto y eso tenlo por seguro Que si un dentro de tu vida no me olvidas, te lo juro Si algún día rayan tu pared yo sé pintar el muro Y si algún día te sientes mal sabes que soy tu seguro Está saliendo el sol, hoy es un nuevo día Donde mi sonrisa es contagio de la alegría He tenido malos, pero sigo en sintonía Me veo desconectado pero sobra la energía Con el beso de esa flaca acelera mi dopamina Viviendo al extremo pa' tener adrenalina Controlar mis nervios, norepinefrina La sustancia del amor, ya me quité las toxinas Escritura libre porque me dejo llevar Soy un barco a la deriva arrastrado por las olas del mar Decimos todo está bien cuando nos sentimos mal Ya llegó la noche, es momento de llorar Sufrimos, bailamos, cantamos Sentimos, subimos, bajamos Caemos, corremos, pateamos Hacemos todo en esta vida y no la disfrutamos ¿Dónde queda ser feliz? Me lo he preguntado Amigos con ansiedad y unos padres separados Un trabajo que nos gusta y si nos gusta no tragamos Bendito sea mi padre que el plato nunca ha faltado Sé que no lo digo y quizás no lo he demostrado Te quiero y es un orgullo tenerte a mi lado Pensé que eras frío y que nada te hacía llorar Mi pensamiento cambia cuando murió tu mamá Abuela, ¿cómo estás? No sé si me recuerdas Soy su nieto preferido que no sabía saltar cuerda ¿Qué está pasando? Le estoy hablando a la nada Después de esa oración sentí que me abrazaba Ya no estoy tomando alcohol y no solo por la salud Yo estaba matando las penas y la pena me mató Oraciones de mi día que mi vida me dejó Antes quería quitar mi vida, pero ya no Aprendí a disfrutar y convivir con lo que soy ¿Qué sería de mí si no estuviera donde estoy? ¿Qué sería de ti si no estuvieras donde estás? La vida es un parpadeo así que ponte a disfrutar Que algún día te sientes mal Escucha una canción Si algún día te sientes bien, escucha una canción Si algún día sientes algo, escucha una canción La música es la llave para cambiar tu estación La música es la llave para cambiar tu estación La música es la llave para cambiar tu estación La música es la llave para cambiar tu estación La música es la llave para cambiar tu estación La música es la llave para cambiar tu estación